Bien, pues nosotros somos la antesala también del maestro del concierto, perdón, del maestrazo Edgar Oseransky Que va a tocar a las ocho y media, así que todavía nos queda un ratito ¿Estamos a gusto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, pues a las ocho y media entonces nos echamos allá de brinco nomás al otro escenario, ¿sale? Esta canción que vamos ahora a interpretar es una rola mucho más contemporánea, es más actual Pero también decidimos rendir homenaje a esta gran intérprete, gran intérprete Porque en este momento ella está haciendo un boom de su carrera Yo la pude ver en el metro de la Ciudad de México en algunos parques Cantando solamente con su guitarra, así que con todo el cariño y el respeto y la admiración Para Mon Laferte, vamos a cantar muy a nuestra versión, Tu Tanta Falta de Querer ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 Ustedes solitos, ¿me ayudan con el coro? Prepárense, ¿eh? Ven. Ustedes. Si me encuentras de la verdad. Más fuerte. Te entiendas. Dime. ¿Cómo fue tu? ¿Cómo fue, cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Gracias.